Sí, exactamente. Bueno, si ustedes se remiten algunas notas que dimos hace por lo menos dos a tres semanas, inclusive hace un mes aproximadamente, ya había un aumento muy, muy importante del número de casos en Brasil. Cuando estaba, exactamente, estaba habiendo un promedio de 24 a 25 mil casos por día, inclusive más en el vecino país, y desde acá, desde Argentina y desde la provincia, estábamos recomendando inclusive, y comentando que era muy posible que esta situación se replicara en Argentina debido al altísimo flujo que hay de turismo, ¿no? No estoy diciendo que esto sea culpa de la situación de Brasil, pero que sí hay una realidad epidemiológica que se estaba dando en Brasil y que remeraba bastante, en forma muy parecida a lo que sucedió epidemiológicamente el año pasado, fines del 2021, también ocurrió lo mismo en el vecino país, y después tuvimos nosotros también un aumento muy importante de casos y de fallecimientos, lamentablemente. Claro. Esto tiene que ver con el tránsito de personas, vacaciones, la gente va bien, se maneja. Y creo que es una, digamos, una confluencia de factores que tiene que ver fundamentalmente que estamos nosotros ya hace tres semanas estábamos saliendo de la situación de influenza y justamente se estaban dando casos de COVID-19 también en aumento en Brasil y que, por supuesto, esto se fue replicando muy lentamente en el país y este flujo de turismo desde ya hacia Brasil también ha sido, y es muy importante, ustedes verán que hay muchísimas aperturas de rutas aéreas, ya desde provincias como Salta, Córdoba, vuelos directos a San Pablo, por ejemplo, en los cuales ya ese flujo de turismo es muy importante. Sí, por ejemplo, yo notaba en un viaje hace un par de semanas a Buenos Aires a un congreso que la gente no usaba el barbijo ya ni siquiera en los aviones, yo era la única persona utilizándolo, porque había recomendaciones de utilizar estos elementos en lugares cerrados, después posteriormente, ustedes se acuerdan que el 25 de noviembre Brasil ya dictó la alerta sanitaria por el aumento del caso, ya restringiendo, o más que restricción, digamos, fomentando el uso de los barbijos en aeropuertos, en aviones, y esto, por supuesto, ya a medida que fue pasando el tiempo, se comenzó a replicar en Argentina con duplicación semanal de casos, ya estamos superando los 25.000 casos semanales. Esto, por supuesto, tiene que ver con, era una realidad esperable, creo que la gente no se tiene que alarmar desde el punto de vista que la gente, estamos propiciando la vacunación, la quinta dosis, la que no lo tengan, y, por supuesto, ya han salido recomendaciones de Nación, inclusive la Dirección Provincial de Sanidad, nosotros hemos replicado desde la página del Colegio Médico, el boletín, justamente, donde hay recomendaciones, ya de usar, inclusive, barbijos en lugares cerrados, y algunas recomendaciones con respecto a las personas diagnosticadas con COVID-19, creo que esto es que se está adelantando un poco la situación y que podría llegar a, digamos, ser un poquito más importante el número de casos en la provincia también, que eso ojalá que no se dé, depende mucho de nosotros. Sí, ha incrementado un poquito, la semana pasada, de hace 15 días a hoy, ha incrementado el número de casos también en la provincia. Ahora, lo que vamos a recomendar a la gente es que, si utiliza el transporte público, si puede, se maneje con barbijo. Exacto, lo hemos recomendado, inclusive, nosotros en los consultorios estamos atendiendo, y estábamos atendiendo con barbijo, en mi caso personal, y recomendamos a la gente que estaba con síntomas respiratorios, y se recomendaba a la gente con síntomas respiratorios utilizar el barbijo también. En esta situación, hoy, en que la situación se está complicando epidemiológicamente, de hecho hubo reuniones de la Confederación, el COFESA, que inclusive estuvieron en el Ministerio, también reunidos los ministerios en Buenos Aires, justamente para comenzar a trabajar preventivamente en una situación que se podía complicar, y esto, por supuesto, siempre apunta a la prevención, entonces, si hoy tendríamos que ser estrictos con la prevención, la recomendación que se está utilizando es en la manera posible utilizar los barbijos en lugares cerrados, por ejemplo, y se están haciendo recomendaciones en las personas que hayan sido positivas para COVID-19, en caso de ser pacientes de riesgo mayores de 50 años, embarazadas, inmunosuprimidos, realmente tener un seguimiento muy cercano desde el sistema de salud. En los casos de las personas que no formen parte de los grupos de riesgo, una vez diagnosticado COVID-19, a partir del primer día de síntomas, cinco días de un aislamiento, y posteriormente puede ser restituido a sus lugares de trabajo siempre con el uso de barbijos durante cinco días, no concurrir a lugares o a eventos masivos, entonces ustedes están viendo que estas recomendaciones desde Dirección de Sanidad, por ejemplo, que se replica lo que estaba pasando a nivel nación, básicamente apunta a lo preventivo, entonces, el barbijo, el distanciamiento, en lugares cerrados, sobre todo, y el uso del alcohol en gel y demás, creo que es como que estamos volviendo un poquito hacia atrás, en ese descenso de restricciones que hubo hasta hace un tiempo, y ese descenso de las restricciones también apoyaron y fueron un puntal también en este rebrote de casos, que no lo esperábamos, sinceramente. ¿A esta altura, por lo menos? No, por supuesto, nosotros, en este caso especialistas, y lamento por ahí que nos llaman como que fuéramos transmisores de malas noticias, pero no, tenemos que ser, en este caso, preventivos. Y más responsables, claro. No alarmarse, no alarmarse, por favor. Ocuparse. Ocuparse, no tanto preocuparse, sino ocuparse y ser enfáticos en la prevención. Toda persona con síntomas respiratorios, no nos olvidemos, el número de vuelos que tenemos desde Buenos Aires a Jujuy, yo tengo un vuelo en unos días también, entonces, hoy por hoy, la recomendación, por favor, es simplemente esta, el barbijo en lugares cerrados la menor que posible, si estás con síntomas respiratorios, por favor, utilizar el barbijo y hacer la consulta pertinente. Creo que eso es fundamental. ¿Y testear? Hay, digamos, los nodos de testeo siguen funcionando, ¿tiene algún dato? O, bueno, también está la posibilidad de comprar el test, ¿o no? Sí, por supuesto, pero los nodos, creo que eso es fundamental, utilizar los nodos, utilizar los lugares de testeo. ¿Por qué? Porque eso, digamos, se traduce en la información epidemiológica fidedigna, inclusive para poder determinar el tipo de subvariante, porque se está clarificado que es una subvariante de Omicron, y posiblemente la que esté causando esto, que tiene algunas mutaciones que podrían ser, digamos, un poco evasivas a las vacunas, pero esto no significa que la vacuna sea inefectiva. Esto significa simplemente que estas mutaciones hacen que, por ahí, las personas puedan volver a cursar un cuadro de COVID-19 aún estando vacunados, pero lo importante es que la vacuna previene, previene los casos graves y eventualmente mortales, de hecho, la prueba está de eso, que si bien hay fallecimientos, los números, nada que ver con los números de meses anteriores.